¿Qué es el apicultores que llegaron a trabajar con nosotros? ¿Qué es el apicultores que venían de fuera, del extranjero? Desconocían el comportamiento ambiental aquí en Nueva Zelanda, el desarrollo poblacional de las abejas aquí en Nueva Zelanda. Algunos escuchan decir abeja es similar en todas partes del mundo, abeja es abeja, pero no, el factor climatológico, el factor ambiental es muy importante conocerlo muy bien. Yo no puedo hablarte de una apicultura que se realice en el Medio Oriente, por ejemplo. Sé que en el Medio Oriente, por lo que he leído, desarrollan apicultura, pero muy brava. Temperaturas altas en que la abeja muere. Algunos paran comprando, pero colonias o paquetes de abeja cada año para polinizar cultivos en el Medio Oriente. Ya había otro trabajo de investigación ahí en que están haciendo un trabajo de selección de reinas que son resistentes al calor bajo sombra. No estamos hablando a campo abierto porque el Medio Oriente es, pero horrible, horrible. Entonces, están tratando de mantener las colonias, pero todo tiene que ver con el costo de mantenimiento, con el costo de trabajo que uno le va a poner y a veces le resulta muy no económico. Entonces, ahora lo que están haciendo es seguir importando abejas de diferentes otros países. Creo que Australia manda paquetes de abejas para allá cada año. Desconozco quienes los hacen. Y la otra pregunta que nos hicimos es, ¿saben lo que tienen que alcanzar cada apicultor? ¿Saben las metas que tienen que seguir? Porque durante estos años que he tenido, han habido apicultores que han venido a trabajar, pero la única meta, bueno, yo sé que la meta de ellos es llevarse el pan para la familia, pero también eso tiene que estar retribuido en los éxitos de la empresa. Pero si la empresa no, 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 no tiene éxito, el trabajador tampoco, porque al final voy a tener que decirle, bueno, no hemos producido nada, ya no tengo para qué pagar el próximo año. Lo siento, ya no te contrato. Entonces, el apicultor tenía que saber qué metas alcanzar. Desarrollar un buen trabajo, por ende, la empresa tenía que sacar buenos, buenos dividendos. Al final de la campaña y por ende también el apicultor. Aquí hay sistemas de incentivo que se les da a los apicultores. Muchas empresas, cuando se dio esta fiebre del oro, que es de la manuca, se robaban apicultores de un lugar a otro. Te pedían al apicultor, le decían, ¿cuánto te paga tu jefe? Yo te pago dos dólares más, yo te doy tres dólares más. Se los llevaban. Y de ahí hay apicultores que realmente están enfocados a lo económico y dicen, no, bueno, este año me voy acá. Si el otro año me da el otro, me voy al otro. Entonces, paran divagando de una empresa, otra empresa, otra empresa y otra empresa. Y entonces, a las finales no tienen metas que conseguir. Entonces, quizás su meta económica es para su familia, muy bien, pero pasión por las abejas, pasión de tener éxito en la apicultura, es algo que quizás me llamó la atención mucho a mí. Entonces, nos preguntamos, ¿o solo trabajan con las abejas por trabajar? Bueno, esa fue la otra pregunta que me hice. Y la cuarta fue la que dije, no, bueno, pues será que hasta el punto en que la abeja, pues, venga sobre nosotras encima. Y a veces ni nos damos cuenta. Entonces, hubo épocas en que teníamos problemas de enjambrazón. Creo que Humberto va a recordar esto. Años en que cuando la floración viene en constancia, si uno no hace un buen trabajo, la presencia de enjambrazón va a ser, pero constante. Y ya hace años, desde que realicé este trabajo de enseñanza a los apicultores, nuestro porcentaje de enjambra es a lo mínimo, casi, de quizás uno de cada 10 o 20 apiarios, pero no hay mucho. Entonces, se ha logrado. Pero sí escucho de otros apicultores de la zona, cuando me encuentro, me dicen, uy, tengo que cazar un enjambre, o me han llamado para otro enjambre, otro enjambre. Entonces, pero no, nosotros tenemos un sistema de trabajo rígido para cumplir. Y acá les explico. Como les he dicho, yo estoy a cargo de estas dos sucursales. Los puntos verdes son todos los apiarios que tenemos. Y las ciudades en las que estoy a cargo son la ciudad de Wanganui y Máster. Entonces, a raíz de todas estas preguntas y todos estos incógnitos que tenía, dije, no, bueno, tengo que planificar, tengo que ver. Bueno, ya sé la biología de la abeja, sé cómo es su desarrollo, sé qué tengo que hacer, sé cuándo la floración va a empezar y sé cuándo la primavera viene, cuándo es la cantidad de polen, de intensidad de polen que entra, ya lo sé. Entonces, tengo que calendarizar mi trabajo. Entonces, dije, bueno, normalmente agosto, y eso es lo que siempre hemos hecho. Le pongo a mis trabajadores, tengo cuatro equipos de trabajo en Wanganui y tres en Máster. Los cuatro equipos funcionan en pareja, o sea, cada team, cada equipo es conformado de dos y cada uno está a cargo de revisar de mil colmenas un poco más. A veces llegan a mil cien, mil ciento cincuenta. Entonces, un promedio de quinientas colmenas por apicultor es el trabajo que hemos nosotros puesto para que la colmena sea trabajada eficientemente. Hay apicultores acá en Nueva Zelanda que siguen la tradición de trabajar. Hay apicultores que solamente trabajan por sí solos, manejan mil, mil doscientas. Increíble, ¿no? Yo no, yo tengo, yo solo trabajo, tengo mil colmenas. Pero cómo lo trabajas es la pregunta. ¿Cuánto de rentabilidad te da? Es la pregunta. Entonces, y hasta ahora, hasta ahora siguen así. A veces vienen después cuando los resultados vienen al final de la campaña, te preguntan, ¿cuántas toneladas de miel has logrado? Esto he logrado ciento ochenta, ciento sesenta. ¿Y tú? Dicen, no, veinte, treinta toneladas. No sé por qué. Entonces, la respuesta está ahí. ¿Por qué? Porque mil colmenas por un solo apicultor es trabajar, pero a la loca. Y no tener los objetivos en tu mente para hacerlo. Entonces, lo que hicimos es empezar en agosto, hacer la primera visita. Esto es el desarrollo polvoacional, la primera visita. Y decidí hacerlo durante todo el mes. ¿Por qué lo hice durante todo el mes, las cuatro semanas del mes de agosto? ¿Por qué? Porque durante el mes de agosto tenemos periodos de lluvia, temperaturas frígidas. A veces baja menos de diez grados. A veces está en cuatro o cinco grados. Hoy día, por ejemplo, bueno, estamos en el mes de julio. Amaneció con siete grados. Y el máximo que vamos a llegar hoy es nueve grados. Pero en agosto es igual. Es igual. Entonces, durante el día, al mediodía recién caliente. Entonces, empieza a ser, pues, más o menos 12, 13 grados máximo. Donde la abeja ya empieza a salir a pecorear. Entonces, hacemos un trabajo de lunes a viernes. Porque esto es manejado a nivel empresarial. Porque uno cuando planifica cómo sus trabajadores tienen que trabajar, tienen que trabajar de acuerdo a un presupuesto que uno se pone. Entonces, en ese presupuesto hay que trabajarlo y hay que manejarlo muy bien. Entonces, respetamos los días de descanso. Es un sábado y domingo. Bueno, anteriormente en la otra empresa no se respetaba eso. A veces había días que se trabajaba, inclusive domingos. Pero ocasionalmente, si es el caso de emergencia, se trabaja fines de semana. Pero normalmente nuestro trabajo a inicio de primavera es de lunes a viernes en agosto. Entonces, no se trabaja más de 40 horas a la semana para poder mantener nuestros costos de operaciones. Entonces, ¿pero qué hacemos en agosto? Bueno, hay muchas actividades. No les quiero cansar, pero son actividades, por ejemplo, lo primero que se hace es ver qué cantidad de colmenas necesitan alimentación urgente. ¿Cuántas colmenas fracasaron durante el invierno? No hay que recoger el equipo, colectar el equipo muerto y padecido. Todo ese trabajo lo hacemos en agosto. ¿Para qué? Para que al final de esta primera visita sacamos nuestra cantidad de colmenas que van a pasar a la primavera. Porque también van a haber colmenas que no van a llegar a la primavera. Pueden haber colmenas que están con pequeña población en agosto. Y cuando regresas a la segunda visita, desapareció. Entonces, lo que hacemos es esto. Contabilizamos y sabemos al final de la primera visita cuántas colmenas hemos perdido. Y esa es la colmena que tenemos que recuperar. Pero ¿cuándo lo hacemos? Cuando viene septiembre, que hacemos dos o tres visitas. En este caso aquí, esta presentación es en inglés. No he podido cambiarlo, traducirlo mucho. Entonces, tenemos una segunda o tercera ronda de visitas. Y la segunda ronda, programo con todos mis trabajadores, son hacerlo en tres semanas. A cada equipo, se les da esta programación cada año, hacemos al inicio de campaña. No es una educación, es un pre-induction, decimos. Le hacemos lo que pensamos hacer durante la temporada. Entonces, esas son las metas que cada trabajador tiene que, o cada equipo de trabajo tiene que completar. Entonces, tenemos programas de medida de todos los equipos. Y hay un trabajo colaborativo, lo bueno. Que los cuatro equipos, a veces uno está más adelantado y hasta por terminar su visita. Entonces, el que está atrás, dice al otro equipo, necesito apoyo. Entonces, se apoya. Me gusta que los cuatro equipos o tres equipos de la otra zona trabajen en comunicación constante. El lema que siempre les pongo es lo que siempre he visto en una película cristiana que dice No men left behind. O sea, no, ni un hombre es dejado atrás. Es casi un grito de guerra. No hay que dejar a nadie atrás. Todos tenemos que seguir adelante y llegar al objetivo. Y eso es lo que hacemos. Los cuatro equipos, el personal que tenemos acá, excelente este año. Orgulloso de seguir dirigiéndoles aquí en la empresa. Entonces, para este mes de septiembre, damos esas tres semanas. ¿Por qué esas tres semanas? Porque al inicio de septiembre, lo único que hacemos es empezar a chequear por enfermedades, seguir alimentando. Porque las primeras entradas de polen, bueno, hay entradas de polen en agosto, poca. Pero después en septiembre hay más. Pero el pico de producción de polen es a partir del 15 o 22 de septiembre. Donde hay mayor cantidad de polen y la abeja desarrolla, pero rápidamente. Entonces, tratamos de cortar esas tres semanas para que el apicultor pueda terminar de hacer su visita. En este caso estamos hablando de 500 colmenas por apicultor. ¿Se imaginan cuántas colmenas cada apicultor tiene que chequear a diario? Entonces, en eso también evaluamos nosotros la cantidad de viajes que tiene que hacer a diario. La distancia que tiene que recorrer. Entonces, las horas se van. Y aquí en Nueva Zelanda pagamos al apicultor por hora. No pagamos mensual, no pagamos semanal. Bueno, mensual son pagados los gerentes, pero los apicultores ganan por hora. Entonces, hay que saber manejar, saber cuánto tiempo van a demorar por cada apiar. Y yo he llegado a determinar que es el tiempo adecuado de tres semanas para poder hacer la segunda ronda. La tercera ronda empieza casi a finales de este mes. Y pasamos lo que es al mes de octubre. Ya para esto, ya hay mucha cantidad de floración. No de floraciones que producen néctar. Hay algunos que producen néctar. Pero la mayoría es que producen bastante polen. Entonces, les digo a mis trabajadores, son tres semanas en esta tercera visita. Entonces, la tercera visita se realiza en esas tres semanas. Y la cuarta visita lo hacemos en la segunda semana de octubre, casi hasta las finales de octubre. Entonces, octubre, la primera semana de octubre, viene lo que es casi a finales de septiembre. Es lo que empezamos a hacer las divisiones. En septiembre, en la segunda visita, lo que hacemos es colocar un alza extra a cada colmena que ha pasado la invernada con una fuerte población. Si uno no pone un alza extra a esas colmenas, esas colmenas, cuando llega a septiembre, primera semana de octubre, en Jambra. Entonces, lo que hacemos es darle el espacio adecuado para poder lograr colmenas superpobladas que nos van a servir a hacer nuevas colonias en octubre, que vamos a tener, que va a servir para reemplazar a las pérdidas que hemos tenido durante el invierno. Noviembre llega y viene lo que es la quinta visita, en que terminamos de hacer, terminar de equiparar la cantidad de cría, la cantidad de alzas en la colmena, o máximo para llegar a un promedio de cría en todo el apiario. Entonces, ahí se termina de hacer el balance de las colmenas que llamamos aquí. Balanceamos, hay colmenas que han desarrollado un extremo muy fuerte, que están a punto de enjambrar, o que posiblemente pueden enjambrar, entonces sirven para poder reforzar a las que están atrasadas. Entonces, todo ese trabajo se hace a partir del cuarto y la quinta visita. La sexta visita ya viene a ser la colocación de alzas de miel y la movilización de colmenas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!